También les comparto pues entonces que nos la diferencia de diseño, de diseño, investigación cualitativa y cuantitativa en el marco de la entrevista, porque en el diseño cualitativo los diseños son emergentes, que no se malentienda emergente con improvisación, sino que emergente es todo lo que va surgiendo, lo que se va infiriendo, lo que se va viviendo a la par con lo que se está realizando en el campo. Entonces ese diseño emergente se caracteriza por la apertura y la flexibilidad, decisiones tomadas a partir de la información que se va obteniendo, a veces generalmente nosotros como investigadores sociales tomamos decisiones y decimos, esto que pregunté en esta entrevista no me sirve para la investigación, no me permitió adentrarme en lo que yo quiero a lo que yo quiero llegar, entonces me toca tomar decisiones, o esta persona que yo creía que tenía este problema, esta situación que yo pensaba que tenía, mira que no, resulta que es más por este lado, entonces esas decisiones son emergentes, a eso se refiere lo cualitativo con la emergencia. No sigue la investigación cualitativa, no sigue un patrón lineal, como nosotros nos acostumbraron en el método científico, que primero esto, segundo esto, tercero esto, sí, y que nosotros pues hemos tenido como investigadores sociales que irnos ciñendo a estos procesos, porque pues realmente es lo que, es lo que, por lo que nos miden, pero en la investigación cualitativa el diseño es circular, lo que yo les estaba diciendo ahorita, es la formulación, diseño, ejecución, es unir y venir, en donde el investigador hace sus procesos de investigación en conjunto con los investigados, y va recogiendo, y va teniendo, y va volviendo, es muy reflexivo. Como les decía ahorita, no es un sinónimo de improvisación, el diseño, la investigación cualitativa requiere una planificación inicial, no es que yo me voy como investigadora a ver qué pasó, no se trata de eso, tenemos un plan inicial, se plantean todos los objetivos, se hace el diseño metodológico, pero realmente estamos abiertos a todo lo que ocurra, porque pues estamos trabajando con seres humanos, y somos impredecibles, entonces en ese aspecto se entiende, se entiende esa parte de lo emergente. Ya para adentrarnos en la entrevista, voy a explicar un poco el concepto pues de entrevista, la entrevista es la, es la obtención, o sea, es como la recopilación de datos a través de la pregunta, sí, es una conversación generalmente en la, en la, en el aspecto cualitativo, para nosotros es, como investigadores sociales, es el primer acercamiento casi siempre que hacemos a la población, a los sujetos de investigación, y se convierte en la posibilidad de, de, de que a través de la pregunta podamos descubrir todo eso que hay allí, toda esa complejidad que hay allí en el entorno. Trata en la entrevista, en, 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 acceder a toda esa individualidad de ese, de esa persona que se está entrevistando, acceder a su mundo, acceder a sus representaciones, a sus opiniones, a sus miedos, trata de, de, de entramar todas esas percepciones, todas esas experiencias, las vivencias que ese individuo ha tenido, que, que me nutren mi pregunta y mi problema de investigación. Eso no, cómo se obtiene esa información, cómo se hace, cómo se obtiene esa información de la entrevista, porque la entrevista tiene algo que es muy valioso, y es la conversación. Para nosotros, pues eso es una discusión que siempre se ha hecho desde Vygotsky, que es primero el pensamiento, el lenguaje, pero realmente la conversación la palabra, la palabra, la palabra como tal, ya lo decía Freire también en, en, en la literacidad crítica, la palabra es liberadora, la palabra es acción y la palabra es agente de poder. Y referente a eso, la conversación dentro de una entrevista es la que me permite conectar con ese, con ese sujeto de investigación, con esa población a la que yo voy a investigar y a la que yo le voy dando, le voy a escuchando e incluso adentrarse a lo más íntimo de esa persona. A veces, generalmente, y me ha pasado ya en investigaciones, incluso en esta investigación doctoral, en la que estoy desarrollando el tema de, de, de literacidad, llega un momento en que uno conoce tanto de la vida del otro, que a veces hay temores, sí, porque, porque, porque conozco esta parte de la vida y sé que es peligrosa o bueno, empieza uno a, 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 a sentirse parte de esa persona y tener en claro que, que esa persona no solamente es, es un objeto de investigación, sino que es una persona que siente a través de la pregunta, es una persona que siente que está viviendo y que tiene mil cosas más, entonces ya no se vuelve solo un dato, sino que se vuelve alguien cercano, por eso es tan bonita desde, la entrevista desde la conversación. Eh, también es provocada y guiada por el investigador, por eso nosotros, los investigadores sociales, no vamos a la entrevista de la nada sin preparar, yo pienso que es la que más se demora uno, eh, en planear, porque yo tengo que ir con un bagaje, un bagaje primero social y personal, ¿sí? Porque una persona que no sea, no sea capaz de, de, de hablarle a otro, que, que no sea sencilla, que no tenga tacto, que no tenga, eh, la habilidad para, para acercarse al otro, pues se le va a hacer muy duro, si pretende hacer una entrevista, porque la idea de la entrevista es escuchar, y, y es una competencia que no todos tienen, y que hay que desarrollar. Eh, y, eh, no solamente esa parte del ser, sino que también tiene un componente teórico, para yo poder ir llevando las preguntas a lo que yo voy necesitando. Lo que yo necesito, yo lo tengo muy claro en mi, en mi, en mi, en mi programación, y con esa programación es que yo voy a hacer la entrevista. Tiene una finalidad cognoscitiva, que es decir, comprender, no vamos a juzgar, es una conversación que es libre, pero que me permite comprender ese fenómeno que yo quiero investigar. A partir de un esquema de interrogación flexible y no estandarizado. Es decir, eh, yo no voy a ponerle limitaciones a la persona para que responda, ni limitaciones, no, eso no lo diga, no, eso no, eh, no, es, es, es flexible, pero, eh, y, pero no tiene nada que ver con estandarizado. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre la entrevista cualitativa y la cuantitativa? La cuantitativa se llama encuesta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia, entonces, si también en la otra investigación se hacen preguntas? La diferencia está no solamente en el nombre, la entrevista y encuesta, sino que también radica en esos aspectos. Primero, en la cualitativa hay ausencia de estandarización. Segundo, pretende comprensión frente a la, frente a la documentación. O sea, yo pretendo comprender lo que el otro me está diciendo. No persigue la representatividad estadística y es centrada en el sujeto y no en las variables. Estos son los aspectos que se diferencian de la, de la entrevista a la encuesta. Los de entrevista cualitativa. Tenemos, hay, esta, esta presentación está, está orientada desde Valles, pero también desde FLIC, que son, que son, eh, investigadores que han pensado, pues, toda esa estructura de la entrevista que ha pensado toda la investigación cualitativa. Y esa estructura, este tipo de, de entrevista están determinados desde esos dos autores que después en el curso los vamos a, se los vamos a ampliar y les vamos a mandar los materiales. Eh, los tipos de entrevista cualitativa, eh, son tres. Entonces, está la entrevista estructurada, la semiestructurada y la no estructurada. En la estructurada, pues, como su nombre lo dice, es un poco sencillo determinarlo. Es, son preguntas que están predefinidas, pero que tienen libertad de respuesta. Es decir, eh, yo hago las preguntas y son generalmente de corte muy, no son, no son pues así como a profundidad que la persona pueda, eh, espaciarse en la respuesta, pero sí son preguntas que permiten, eh, libertad al, al, a la persona que las ha respondido. La entrevista semiestructurada, que tiene un guión con los temas a tratar, ese guión es tuyo como investigador, eh, donde usted tiene un orden, una formulación flexible, pero no le está haciendo preguntas, o sea, la persona no recibe las preguntas como tal, sino que es, que es un guión para ti, con los temas más o menos que necesitas, pero las preguntas van surgiendo en el momento. Y la no estructurada, que no tiene nada preestablecido, ni contenido, ni forma, que simplemente se sientan dos, eh, como, 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 como es ese, en diferentes espacios, como si fuera una conversación de pasillo, como si fuera una conversación que surge, donde van surgiendo, eh, temas y preguntas, eh, aflorando de acuerdo a la, de la problemática social. Allí está un enlace para que los que estén participando de pronto, eh, de manera virtual puedan acceder a, es un juego de memoria donde están estos conceptos, pero pueden acceder ahora o después. La idea es que, es que se concentren en esta definición y hagan el juego. Gracias. Gracias. Gracias.